¡Hola! ¡También me alegro de verte! Tu estómago no se siente bien, ¿verdad? Iré por mi estegoscopio para examinarlo. ¡Tu esperto! ¡Ahora solo hay que hacerte expulsar los gases! ¡Oh, oh! ¡Un kilo! ¡Nada más! Pero también se necesita una buena dosis de amor. En especial cuando uno de tus pacientes es una bebé espinosaurio. O un papá dinosaurio muy nervioso.